... por el número de la matrícula, pero vamos, el que va a matar a alguien, mira, 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 ¿qué haces? Apunta la matrícula, M4164PY M4164PY Carretera de Tordecasas, ¿no? Algo así, ¿verdad? Carretera de Soria, Collado Hermoso Hombre, por favor, es que este tío va a matar a alguien al final Me gusta porque toco trebuchadena y me siento mejor M4164PY ¿Qué tal la música? Parece que ya se ha... No, no, solo se... Mira, 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 que se va, que se va, pero que... ¿Qué haces? Estamos en Torrecaballeros Torrecaballeros, eso ¿Pero qué hace? ¿Que va a matar a alguien? Por Dios, llamar a alguien, no lo digo en serio, eh ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me cago en la puta!